en RR Noticias, la opinión de Bueno, nos atrasamos un ratito, nada más, pero vale mucho la pena contar siempre con el punto de vista en este contrafuego político del columnista más leído de todo Querétaro, que es mi querido Sergio Arturo Venegas Ramírez, a quien le agradezco mucho por acompañarnos. Sergio, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Dani? ¿Cómo estás? No, pues, aquí estamos. Muchas gracias por la presentación. Sigue contando lo que estamos hablando fuera del aire. No, es que eso no se puede, es indecible ahí, entonces habrá otro momento y otro lugar para contar. A ver, cuéntame. Ayer en la noche cuando estaba escribiendo la columna de Plaza de Armas. Sí. Y así puse un párrafo en el que digo que es muy difícil, sobre todo esas horas que no teníamos tan claro qué había pasado. Sí. En los cantaritos. Especular si era tal o cual cártel, pero que sí podía hablar de que con la el pleito de la chapiza y la malliza allá en Culiacán, en Sinaloa, en todo Sinaloa, que se ha extendido a Sonora, Nayarit, a Durango. Eh, se había desatado algo aquí. Y lo habíamos dicho ya. Así es. Aquí, eh, Daniel, de que podrían suceder cosas, ¿No? Desafortunadamente sucedieron y si bien per se el cártel de Sinaloa no estuvo eh inmerso en esto que sucedió en los cantaritos, si es un asunto colateral en relación con la paz narca que había aquí, que se rompió. Ajá. Y cuando empieza, mira, al al mayo. Perdón, me te interpone, el famoso rumor ese de que. De que aquí. De que aquí están, pero aquí se respetan, ¿No? Claro. Aquí viven las familias. Sí, sí, sí. Y sí, en buena medida, aquí es donde se lava, en algunos giros, bla, 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 no voy a profundizar en eso. Pero el tema es que eh aquí el mayo zambada lo entregan en Estados Unidos el veinticinco de julio de este año. Y luego se viene pues toda esta racha allá en Culiacán que se extiende a Querétaro. No digo que sea Sinaloa, pero sí que ante eh ciertos grupos armados que controlaban entre comillas Querétaro y se van a librar la batalla a favor de tal o cual ya sea del mayo o del Chapo, pero dejan aquí digamos eh desatienden sus sus asuntos aquí pues es cuando entran y te voy a dar de referencia una fecha un un evento importante el asesinato de dos músicos en el el Mezcalito en Centro Sur hace dos o tres semanas aproximadamente que mataron a dos de cuatro que estaban en el estacionamiento. Oriundos de Villagrán, Guanajuato. Villagrán. Musical. Eh ahí es cuando inicia. Sí. Esta oleada. ¿Por qué ha habido? Y traemos un recuento en el periódico. Perdón, muy rápido, se digo Villagrán, pero es es un municipio sede de uno de estos grupos delincuenciales. Y el tema es que ahí como que hubo un parteaguas, no sé si estén relacionados ese hecho con la ejecución de Centro Sur. Eh del jueves de la semana pasada y con la masacre del sábado en en los cantaritos. Entonces, eh yo lo que sí entiendo es que algo se desamarró. Yo no voy a decir que si fue tal o que fue eso le corresponde a la autoridad. Así es. Y además este pues te pones una diana en la espalda. Yo creo que estos grupos eh tienen que ser parados en seco. Así es. Con firmeza, con autoridad, con inteligencia, con tecnología, y yo espero que mañana en la conferencia mañanera, como lo ofreció la presidenta Sheinbaum, vaya el gabinete de seguridad a este asunto que tanto. Es que le tiene que entrar a la federación. O sea, recordando que el tema de delincuencia organizada le corresponde precisamente por ley, está en la ley, se puede publicar al gobierno federal. Por supuesto. Le tiene que entrar. Aunque el gobernador ha dicho que si pasa en Querétaro, es tema de Querétaro. Sí. Y le van a entrar independientemente de todo. Pero hay un tema eh que ya rebasa el gobernador y no es que lo defienda, pero es que tu inteligencia se acaba en los límites de Querétaro. Claro. Y entonces eso es es la fuerza de la federación que puede atender y puede revisar bases de datos en Guanajuato. Sí. En la Ciudad de México, en todos lados. Plataforma México, bueno, te das cierto acceso como como fiscalía o como Secretaría de Seguridad Pública, pero realmente la carnita nunca está en esas bases de datos. Sí. ¿No? La tienen los comandantes, la tienen los operadores del señor Omar García Harfuch, que mañana se presentarán en la conferencia mañanera, a dar información de esto, a ver con qué nos salen. Claro. ¿No? Porque bueno, muy bien que el gobernador haya salido a dar la cara. Eh muy mal estos políticos, yo les perdón la palabra, pero yo les pongo tantita madre. Ya se ya se subieron, ¿No? El tema otra vez, como lo hacen con cualquier cosa de la revocación de mandato. A ver. En fin, que si el fiscal. Ya nada más para terminar. No sé cuántas cosas. Para terminar. ¿Te acuerdas del abrazos no balazos? Sí, por supuesto. Eso es parte de esto. Sí. Que. Doscientos o mil asesinatos el pasado. Los delincuentes tienen tienen permiso. Sí. ¿Por qué? Ah, porque el ejército no les hacía nada. Porque la autoridad no les hacía nada. Y hoy apenas están como que despertando esas fuerzas federales a ver si nos da tiempo de detener a la bestia, ¿No? A veremos. Mi querido Sergio Arturo Venega Ramírez, muchísimas gracias como siempre. Dani, muchas gracias. Nos vemos en el día primero regreso. El día primero. Primero de diciembre. No, no, no. Usted tiene yo hablé con el área administrativa ahorita. No, 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 yo creo que no le contestaron. Lo dice el señor porque la voy adelantando, me ausentaré algunos días, nada más, este, a partir de de pasado. Te dan un mes, ¿Cuánto tienes en la empresa que te dan un mes de vacaciones? Este, no lo suficiente, me gustan en dos, ¿Verdad? Pero bueno, nos damos un ratito. Pero esas nada más son las cortas. Estas son las cortas. Previas a diciembre. Sergio. No, no, usted aquí una cita el próximo lunes para platicar de lo que pasa en Querétaro. Gracias a Sergio Arturo Venega Ramírez, dos de la tarde con treinta y cuatro. RR Noticias.